hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando la pc no reconoce el hdmi o tenemos cualquier problema de conexión con el hdmi muchas personas han actualizado windows y por ende luego de actualizar les aparece este problema y para aquellos que tampoco han actualizado windows también tienen el problema entonces yo les traigo soluciones para todo tipo de personas la primera solución que yo les recomiendo es ir a administrador de dispositivos acá en el buscador escribo administrador de dispositivos y nos va a aparecer esta opción le vamos a dar acá administrador de dispositivos y nos va a aparecer una opción que dice dispositivos de juego sonido y vídeo verdad a ustedes les puede aparecer varios drivers o controladores entonces yo les recomiendo hacer lo siguiente a cada uno de los que aparezca allí le vamos a dar clic derecho actualizar controlador luego le damos en buscar controladores automáticamente entonces este cuando busquemos los controladores hayamos actualizado cada uno de ellos vamos a ir hasta arriba donde dice adaptadores de pantalla en mi caso yo tengo el de nvidia geforce porque yo tengo una tarjeta de vídeo una gt 710 entonces a ustedes puede ser que les aparezcan dos adaptadores de pantalla y yo les recomiendo que sea la cantidad que sea que le aparezca allí de controladores le vamos a dar clic derecho actualizar controlador luego le vamos a buscar a controladores automáticamente le damos en cerrar si tienes otros adaptadores haces el mismo procedimiento una cosa que quiero decir por ejemplo cuando ustedes le dé clic derecho en el caso de los adaptadores de pantalla le de actualizar controlador y le debemos buscar controladores automáticamente y las parezca este aviso que hice ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo bueno para el caso de las personas que tienen windows 8 windows 8.1 y windows 10 entonces yo les recomiendo cerrar acá y darle clic derecho desinstalar dispositivos verdad entonces cuando desinstalamos el dispositivos vamos a reiniciar la computadora y muchas veces el windows 8 o windows 10 te reconoce automáticamente el adaptador de pantalla porque muchas veces si en dado caso no te lo llega a reconocer pues yo te recomiendo que instales ese driver o controlador porque puede ser que se haya instalado incorrectamente o esté corrupto y por ende esté arrojando ese error de que no te da vídeo no te da señal no te da nada de nada el hdmi si no te funciona de ninguna de esta manera cerramos acá vamos a ir a configuración de windows verdad acá en configuración inicio configuración y vamos actualización y seguridad yo les recomiendo ir a windows update y buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento porque muchas veces necesita que el windows actualice para que se nos quiten estos problemas verdad entonces si hay cualquiera actualización instalen las todas todas las que hay si por ejemplo eres de esas personas que luego de haber actualizado el windows y te esté dando error el hdmi luego de haber realizado esa actualización yo les recomiendo hacer lo siguiente acá en el buscador sea windows 7 windows 8 windows 10 lo que sea vamos a escribir restaurar sistema y les va a aparecer crear un punto de restauración o le damos simplemente en enter se nos va a abrir esta ventana que dice restaurar sistema puedes hacer cambios del sistema revirtiendo el equipo a un punto de restauración anterior le damos ahora que a esta opción que dice restaurar sistema entonces nos va a aparecer este aviso le damos el siguiente le damos de mostrar más puntos de restauración que vamos a hacer vamos a buscar la fecha la fecha que les aparezca aquí la fecha y ahora más antigua que les aparezca con el propósito de seleccionar esa antigua esa fecha antigua y le vamos a dar el siguiente para que para que el windows se haga o vuelva a una versión anterior donde no teníamos ese problema de hdmi y por último mis amigos espero que hayan intentado con otro cable hdmi de un vecino de un amigo antes de realizar estos procedimientos porque muchas veces creemos que es el vídeo tutorial que no no funciona y es el problema del cable que está causando ese problema bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudarte de otra manera dale me gusta compártelo con tus amigos tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego